Me parece que siempre las internas son procesos beneficiosos para el debate político y para las internas partidarias. Hay que ver cada espacio político, cómo va a terminar dirimiendo sus candidatos dentro de sus frentes. Me parece que va a ser una elección de candidatos positiva porque siempre las peleas y las disputas internas terminan generando proyectos consensuados entre las mayorías y creo que ese tiene que ser el camino, por lo menos que en nuestro espacio, en el partido justicialista, tenemos que transitar a partir de ahora buscando que tengamos una lista de unidad, una lista competitiva para las elecciones que se vienen. ¿Qué pasa con la ley de lemas ahora? No, a ver, me parece que ya hasta el momento no hubo ningún proyecto presentado. Me parece que es distinto a lo que ocurrió con la eliminación de los PASO que ya había sido presentada hace algunos meses, que ya estuvo siendo debatida no solamente hacia dentro de los partidos políticos, sino también adentro de la propia Cámara, creo que requiere un proceso de maduración que aún la ley de lemas no ha tenido, hoy no hay ni siquiera un proyecto presentado, entonces creo que un poco ha quedado en el camino, pero bueno, me parece que hay que empezar a pensar en lo que se viene con estas reglas electorales.